El 2 de diciembre del año pasado presenté la denuncia formal por prácticas monopólicas contra las navieras que comen la ruta Cozumel-Playa del Carmen. El pasado 20 de enero me entrevisté con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica para exponerle los argumentos y escuchar su visión sobre el problema. En base a la plática sostenida, el día de hoy estamos entregando las pruebas que nos han sido requeridas sobre los dichos que presentamos en nuestra denuncia. Estoy convencido que con estos documentos y estas pruebas tendremos pronto una solución definitiva. Hago votos que en los próximos días tendremos buenas noticias. Muchas gracias.